¿Triste de comenzar tus clases en la universidad de manera virtual? ¿Cansado de no conocer a alguien? ¿Te sientes desmotivado? ¿No sabes cómo interactuar con tus compañeros de clase de una manera interactiva? ¿Sientes la necesidad de socializar con tus compañeras de manera divertida? Tranquilo, es normal sentirse así, pero no te preocupes. Aquí te traemos la solución. Bienvenido al Club Virtual de Minecraft. Aquí podrás interactuar con tus compañeros y hacer amigos. Contarás con habitaciones personales e irás descubriendo el mundo. Primero, encontrarás un salón de clases donde podrás aprender y socializar con tus compañeros. Además, contarás con un profesor virtual que te explicará la temática. Aquí empieza tu aventura. Primeramente, vamos a ver la estructura de nuestro mundo. Está dividido por dos áreas laterales y una central. Oh, mire, encontramos a un compañero que también se está uniendo al mundo. En la parte de adentro, encontramos a un recepcionista quien te dará detalles para que tengas una buena comunicación con tus compañeros. Posteriormente, entramos a la sala de creatividad, donde al principio puedes ver una cancha para correr y obviamente el ejercicio es importante. Después entras a la sala de ideas, donde con tus compañeros podrán poner cada uno una idea. Después, entre todos, se juntan y con una guía dada por el profesor, eligen la mejor idea para posteriormente debatirla y que se elija la mejor. Al costado encontraría la sala de planteamiento, donde mayormente se discutiría ya la idea planteada en diferentes puntos, donde cada uno podrá colaborar con distintas ideas para el problema establecido y el tiempo estimado para poder calcular un trabajo correcto. Siguiendo, se encuentra una sala de entretenimiento, donde mayormente se podrán debatir qué cosas se pueden hacer los fines de semana o también cuentan con un karaoke, una caja de música, donde mayormente los alumnos podrán divertirse un rato mediante un karaoke y podrán interactuar y conocerse más. Aparte, tenemos la biblioteca, donde mayormente cuentas con un bibliotecario que te explicará un área determinada para poder guiarte con tus amigos en diferentes lecturas. Cierto, si no cumples con tus áreas a tiempo, se te asignará a una sala de castigo, donde mayormente un guía te explicará cómo debes cumplir tu castigo por no cumplir a tiempo con los deberes que se encargó en el grupo y te mandará un portal negro donde mayormente tendrás que supervivir por 10 minutos dentro de ella.